qué tal raza cómo están les habla lázaro salazar el barranqueño de sinaloa de tantos años de ausencia aquí estamos otra vez raza para cantarles mis canciones mis corridos recordando aquellos tiempos tan bonito cuando estamos en el parral y un saludo muy afectuoso para el alma gonzález júnior cualquier cosa una contratación aquí estamos llame al 323 608 50 53 al 323 602 83 52 es mi número de teléfono ahí estamos para producciones de acá muy pronto vamos a grabar 2 2 2 2 2 Ya mañana me voy de estas tierras Con el alma voy entre sus vidas Porque dejo a mi grata que adoro Y es la dueña de toda mi vida Es tan grande el amor que le tengo Que jamás la quisiera perder Yo le pido al Señor de los cielos Que me consen a pronto dormir Solo Dios puede ser el testigo Que me quiera con todo mi amor Si por algo no pueda lloverla Yo diría que busque el dolor Ya me voy con el amor Porque dejo a mi grata que adoro Y es la dueña de toda mi vida